Oye, déjeme darle el postre, el postre de la comida Y el postre se lo va a servir Juanito aquí, Juan Cortitos, tres o cuatro minutos de que sucede cuando uno hace eso Porque la gente, ah bueno, el pastor es espiritual, el si Pero vamos a ver a alguien que es regular O sea, que no es apóstol, no es pastor, no es profeta Es, pero si, es el buen Dios Venga por aquí, dile a ellos porque ellos lo quieren oír Bendiciones iglesia, bueno, no esperaba eso papi, no esperaba esto Siempre es un reto pararse en el púlpito de este hombre de Dios, mi padre espiritual Bueno iglesia, les digo con mi corazón abierto y sin ningún temor Como papi me lo dice, soy una nueva criatura hace como cuatro meses Llevo tocando el piano muchos años y llevo siendo cantando Pero me di cuenta que no puedo ser una nueva criatura si no tengo una vida de adoración constante Es imposible, porque este viejo hombre siempre nos está demandando lo que papi nos decía Esas cosas de atrás, lo natural Si nosotros no dejamos que sea Cristo el que se posesione en nuestra vida Dejando el viejo hombre y que sea el nuevo hombre él ahora No podemos vivir esta vida cristiana como Jesús la vivió aquí en la tierra Y eso, esa vida de adoración continua me hace a mí saber cada día que abro mis ojos Señor decir, Señor un día más en el que no puedo vivir sin ti Un día más en el que no puedo ir a tocar un piano o cantar como una monotonía, una mecánica Porque lo podría seguir haciendo por toda mi vida Y cuando llegue al cielo encontrarme con, me cantaste tantos años y quien eres, no te conozco Yo no quiero encontrarme con eso iglesia, no quiero Ese será mi mayor temor Apartados de mí, nunca os conocí, no, no, no Mi mayor, no, no, y no me acerco a mi padre con temor de que él me va a echar al infierno Porque él no hace eso Pero si me acerco a él sabiendo que él está conmigo en mi lugar de oración Y lo que más me llenó a mí de la palabra que nos ha predicado mi papá Y el libro de la comunión diaria con Dios Es que vea a tu cámara secreta donde tu padre está Yo no llego al lugar secreto a decirle Señor ven a este lugar te necesito Ven, él ya está ahí esperándome Él tiene una cita conmigo cada mañana y yo con él Yo no vengo a pelear con Dios como a decirle Dios aparecete Es tu culpa que no te aparezcas aquí No, él ya está ahí Aunque no lo sienta, aunque no sienta los pelos erizados Aunque no quiera y tenga sueño Muchas veces me quedo dormido Abro mi corazón y soy bien sincero Pero sí sé que él está ahí conmigo Él me está esperando Y eso es lo que cambió mi vida por completo Iglesia, si les puedo decir Si puede comprar el libro de mi papá Cómprelo En Kindle está creo que en 7 dólares Empiece a leerlo Mi papá se lo lee todo en una oración Yo me leo un capítulo en la mañana Uno No puedo leérmelos todos Con uno me es suficiente Para tener toda la jornada de oración Con un capítulo Y eso es lo que han decidido en mi vida Y les insto a que lo hagamos como hermanos Y la vida de oración Y nuestra vida espiritual y natural Van a dar un giro por completo Eso es todo papito Guau, 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 guau Bien Bien